En el vídeo de esta semana vamos a hablar de un fármaco que está quemando las redes sociales y por el que muchos nos habéis preguntado. Estamos hablando del Ocempic. En los últimos tiempos el uso de este medicamento se ha extendido como la pólvora, así que en el vídeo de esta semana, como buen canal de medicina capilar, vamos a ver su efecto sobre la caída del cabello. Hablaremos sobre Ocempic y alopecia y además, si te quedas hasta el final del vídeo, sabrás cuál es nuestra opinión al respecto. Muy atento y muy atenta porque... ¡Comenzamos! Como sabes, cada semana te traemos un vídeo relacionado con medicina capilar y con la pérdida de cabello. Hemos hablado de muchas cosas que te pueden resultar interesantes para cuidar tu pelo, pero hasta la fecha nunca habíamos hablado de Ocempic. Ocempic es el nombre comercial de un medicamento conocido como semaglutida. Este medicamento se desarrolló inicialmente para tratar la diabetes, pero en el año 2021 la FDA americana aprobó también su uso para la pérdida de peso, lo cual hizo aumentar muchísimo su popularidad. Por este motivo, mucha gente lo está utilizando bien para la diabetes o bien para la pérdida de peso. Sin embargo, el Ocempic tiene una estrecha relación con el cabello como veremos a continuación. Semaglutida, es decir, el Ocempic, es un fármaco que se conoce como análogo de GLP-1 y esto quiere decir que activa los receptores de GLP-1 en el cerebro, lo que potencia la secreción de insulina dependiente de la glucosa, suprime la secreción de glucagón, retarda el vaciado gástrico y promueve la saciedad. Dicho de otro modo, sirve para controlar la insulina, para la diabetes y además hace que tengas menos hambre. La forma de aplicación más habitual es una inyección subcutánea semanal, es decir, un pequeño pinchacito a la semana. Los resultados suelen ser muy buenos y la verdad es que la gente parece contenta. Sin embargo, como cualquier medicamento, semaglutida puede tener efectos secundarios. Lógicamente, no vamos a repasar aquí todos los efectos secundarios que puede tener el fármaco porque no tienen nada que ver con el canal. Pero sí que tenemos que hablar de los efectos secundarios que hacen referencia al pelo. Y es que se ha visto en diferentes estudios científicos y quizá lo hayas visto también en redes sociales que Ocempic puede hacer que se nos caiga más el pelo. ¿Y por qué Ocempic puede hacer que se nos caiga el pelo, Laura? Pues simplificándolo mucho, porque todo esto de los temas hormonales es complejo y no vamos a entrar en ello, hay dos mecanismos fundamentales que podrían favorecer esta caída de cabello. El primero de ellos sería que una persona que realiza una dieta demasiado restrictiva puede tener problemas nutricionales. Si recuerdas, hace algunas semanas hablamos de la importancia de una buena alimentación para mantener la salud de nuestro cabello. Y si Ocempic hace que comamos menos y estés perdiendo muchísimo peso, es posible que tengas algún déficit nutricional y que, por tanto, esto afecte a tu pelo. El segundo mecanismo de pérdida de cabello sería lo que se conoce como efluvio telógeno y del que ya hemos hablado algunas ocasiones en este canal. Por cierto, te recordamos que si no estás suscrito al canal te puedes suscribir y así no te perderás ninguno de los vídeos que subimos cada semana sobre medicina capilar y que también te pueden ser útiles para el tratamiento de tu pelo. Pero volviendo a Ocempic te decíamos que el segundo mecanismo por el que puede afectar el cabello es por un efluvio telógeno. El efluvio telógeno es la típica caída de pelo que tenemos cuando estamos muy estresados. Por ejemplo, cuando tenemos exámenes o estrés en el trabajo por una ruptura sentimental, una operación o enfermedad o cualquier circunstancia que nos estresemos tanto a nivel físico como psicológico. Y una pérdida de peso muy rápida por una dieta muy restrictiva también supone un estrés muy importante para el cuerpo. Cuando el cuerpo experimenta un estrés emocional o un estrés físico intenso, como puede ser una pérdida de peso brusca o pronunciada, tiene que priorizar dónde va a destinar los nutrientes. Evidentemente, el cuerpo destinará el mayor esfuerzo a partes esenciales como son el corazón, el cerebro, el hígado, etc. mientras que las funciones que no sean tan importantes para la vida como el crecimiento del pelo se pararán. Como el cabello no es una prioridad para el organismo, podemos tener mayor caída en forma de fluvio telógeno. Y quizá te preguntes, ¿es muy frecuente la alopecia en pacientes que utilizan Ocempic? Pues bueno, pues esto dependerá de lo que consideres muy frecuente o poco frecuente. En general, hasta un 3% de los pacientes que utilizan Ocempic podrían llegar a presentarla. ¿Y cuándo vamos a ver esta caída? ¿Es inmediata? Pues como en la mayoría de los efluvios telógenos, la caída no va a ser inmediata. No va a aparecer en el mismo momento en que te pones los pinchacitos, sino que puede producirse entre 3 y 6 meses después del periodo de estrés. ¿Y es reversible la caída del cabello producida por Ocempic? Pues en condiciones normales, esta caída del cabello sí que suele ser reversible. Es decir, cuando se suspenda el factor desencadenante, el efluvio empezará a mejorar progresivamente. Además, si la mala alimentación hace que tengamos algún déficit nutricional que esté produciendo mayor caída, por ejemplo, de un déficit de zinc o de hierro o de biotina o de lo que sea, este se recuperará cuando recuperemos los niveles, bien sea con una dieta más rica o bien sea con suplementos alimentarios. No obstante, hay que hacer una aclaración importante. Si el efluvio telógeno o déficit nutricional aparece en un paciente que no tenga problemas de alopecia, la recuperación puede llegar a ser completa. Sin embargo, cuando el paciente tiene una predisposición a la alopecia androgenética, el efluvio puede acelerar el proceso y puede que la recuperación no sea completa, incluso después de finalizar el tratamiento con Ocempic y después de recuperar todas las vitaminas y proteínas que estuvieran bajas. Y Laura, ¿cuál es nuestra opinión sobre el Ocempic y la alopecia? Pues en nuestra opinión, Ocempic es un fármaco que tiene sus indicaciones claras tanto para perder peso como para controlar la diabetes. Como todos los medicamentos, puede tener efectos secundarios, uno de los cuales es la caída del cabello. Cuando nos planteamos un tratamiento médico, siempre hay que valorar muy bien cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de su uso para poder tomar las decisiones al respecto. Como hemos visto, este tratamiento puede producir una mayor pérdida del cabello que normalmente será reversible, pero que en el peor de los casos podría acelerar una posible alopecia androgenética. La caída de cabello no es el efecto secundario más grave que puede tener Ocempic, desde luego, pero puede ser importante, por lo que hay que tenerlo en cuenta cuando nos planteemos iniciar el tratamiento. Por estos motivos, siempre recomendamos que los tratamientos para perder peso y especialmente el tratamiento con Ocempic del que estamos hablando, estén estrechamente controlados por un médico para intentar mitigar los efectos secundarios y obtener los mejores resultados. No te olvides de regalarnos tu like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.